Yo creo en el creacionismo, pero hay buena ciencia de la creación y mala ciencia de la creación. No hay buen darwinismo. El darwinismo es científicamente y teológicamente una basura total, pero tenemos buena ciencia creacionista y mala ciencia creacionista. Yo creo que Dios hizo el universo, ciertamente la biosfera, no dice el universo, dice la biosfera, y lo hizo literalmente en seis días. Pero el libro de Génesis no me dice cuán largos fueron esos días. Solo dice de la luz hasta la oscuridad. En una parte de la Biblia vemos que Josué detuvo al sol durante un periodo temporal. En otra parte vemos que algo ocurrió donde los días fueron acortados, como si la rotación de la Tierra se acelerara fuera de control, lo cual aparentemente ocurre en el libro de Apocalipsis. Puede ser, pareciera que algo así ocurrió. ¿Cuán largos fueron esos días? No lo sé. Solo sé que fueron días literales. No, la Tierra no tiene seis mil años. La biosfera tiene seis mil años. La Tierra carecía de forma. La Biblia no nos dice la edad de la Tierra. No podemos leer en las Escrituras cosas que no dicen. ¿Cuál es la edad de la biosfera? Seis mil años. Pero la edad de la Tierra no la sé. No creo en la teoría del intervalo, entre otras razones, porque la muerte apareció debido al pecado. La teoría del intervalo dice que hubo una caída antes de Adán cuando los dinosaurios vivían. Pero si la muerte apareció debido al pecado de Adán, entonces obviamente esta teoría no es posible. No creo en la teoría del intervalo, pero tampoco conozco la edad del universo. La Biblia no lo dice. El libro de Génesis no se trata acerca de la ciencia de la creación. El primer capítulo de Génesis, desde el verso 1 hasta el 11, no se trata acerca de la ciencia de la creación, ni tampoco se trata acerca de la historia de la creación. El libro de Génesis en los primeros tres capítulos se trata acerca de la interpretación teológica de la historia. Otras civilizaciones antiguas supieron acerca de Noé. Tenemos el poema épico de Gilgamesh, si es verdad. Otros han sabido acerca de Noé. Hay también narraciones relativas a Adán y Eva en el Antiguo Egipto. Otros pueblos también lo supieron. Pero debido a la relación que los hebreos tenían con Dios, es que han tenido la interpretación histórica más precisa y teológicamente correcta de los eventos. Pero otros pueblos también supieron lo que ocurrió. Solo que tenían una visión distorsionada de ello, lo cual fue paganizado y basado en supersticiones y mitos. Adornaron los eventos con mitología. Pero los eventos ocurrieron y los pueblos del Medio Oriente lo sabían. Lo que vemos con Génesis son las polémicas entre las narrativas creacionistas y del diluvio que se ven en otros países en el Medio Oriente. Pero ellos sabían lo que ocurrió. Sabían acerca de Noé, sabían acerca de Adán y Eva. Pero los hebreos tenían el entendimiento históricamente y teológicamente correcto de los eventos. Es una polémica contra el paganismo. Eso es todo.